Nos han engañado muchas veces, a ti, a mí, a todos, y ahora dicen que solo son cambios de opinión. Por su propio interés han marcado un rumbo contrario a la mayoría, han convertido en ley sus ocurrencias, y lo hemos pagado muy caro durante cuatro largos años, repitiéndonos cada día aquello de, ya vendrán tiempos mejores. Y sí, ese momento ha llegado, porque ahora es el momento de recuperar la ilusión y la confianza, el momento de que tú importes, el momento del cambio. Es el momento de que todo lo bueno que nos merecemos que ocurra, ocurra de verdad. Sí, ya va siendo hora. El próximo 23 de julio, vota a Feijón. Es el momento.